¡Suscríbete! 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 Como decíamos delante, la pérgola está, en esta versión, está solamente musicalizada. Todos vamos a ser Tomasitos, todos vamos a ser Laurita o lo que sea. ¿Ya? Entonces, esto va a ir enlazado con algunos versos para que vayamos recordando la historia de la pérgola del siglo pasado. ¡Viva la pérgola de las flores! ¡Viva! ¡No permitiremos que la demuelan! ¡No! ¡Porque la pérgola! La pérgola es hermosa, el moética es también la original. Esta pisa y floresta se brindará por un reto nacional. Quieren flores, señorita, quieren flores, el señor. Tengo rosas, colores bonitas para cualquier ocasión. Las hay blancas como novias, las hay rojas de pasión. Yo la salgo, manita, cuando es puro el corazón. ¡Quieren flores, señorita! En la Alameda del 900, muy cerca de San Francisco, casuales floristas ofrecen claveles cada domingo. Era el año 27 cuando don Pablo Ramírez, entonces ministro de Hacienda, incentiva un proyecto y dice Entre Estado y San Antonio para la convivencia social, habrá un lugar de encuentro donde todos participarán. Será una pérgola de flores, con claveles a todo color, con rosas blancas y rojas para cualquier ocasión. ¡No te va, no te va, no te va. ¡No te va, no te va, no! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Una canasta en la mano repleta de cosas ricas De San Rosendo ella viene a su madrina a visitar Trae también en la mano un diario de la capital Tomasito apura el tranco para ver de qué se trata Queda apretado el instante de la joven que llegaba ¡Gracias! 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 que se quede en compasión, él le ofrece su campo y llegue a su corazón. Mi caballo al azar, tengo un arroyo que canta cuando me llega el trigal, que bonito será, pero estoy muy contento, pues no tengo a quien amar. Campo bueno, campo bueno, es mi tierra a trabajar, pero cuando tenga dueña, campo lindo lo voy a llamar, pero cuando tenga dueña, campo lindo lo quiere llamar. Tengo en mi rancho, en el cerro, todo lo que tenés de él, tengo silencio en la noche, que grino de amanecer, grino de amanecer. Tengo la luna en mi puerta, cuando quiero practicar, que bonito será, pero estoy muy contento, pues no tengo a quien amar. Tengo a quien amar, campo bueno, campo bueno, es mi tierra a trabajar, pero cuando tenga dueña, campo lindo lo voy a llamar, pero cuando tenga dueña, campo lindo lo quiere llamar. Tengo la luna en mi puerta, me llamar, Duke. Tengo la luna en mi puerta, como una Switzerland, como una historia, que quiere llamar. Su hijo, el urbanista, el Quintín Valenzuela, tiene a cargo este proyecto del Sánchez de la Alameda. El alcalde compra flores para la obra con amor, solo quiere que le escuche canturrear su corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! Sobre todo, si esa dama ya ha tenido su experiencia en las líneas del amor. ¡Oiga usted, mi caballero enamorado! ¡Oiga usted, mi doña Laura y doña la gana! ¡Yo no quiero presionarla, por favor! ¡Sol no quiero apresionarla en mi brazo! ¡Y que escuche canturrear mi corazón! ¡El amor es el soborno el permitido! ¡Cuánto en fin no es egoísta sino amor! ¡Oiga usted, mi caballero enamorado! ¡Oiga usted, mi caballero enamorado! ¡Oiga usted, mi caballero enamorado! ¡No quiero! ¡Oiga usted, mi caballero enamorado! ¡Oiga usted, mi caballero enamorado! ¡Y que escuche canturreo! ¡No quiero apresionarla en mi brazo! ¡Por el hijo del alcalde, que se dedica a pintar! De esa manera entonces, dejarse labrar Para hablar sobre el proyecto por el que quieren pelear Carmelita confundida no sabe qué pasará Esta luz terrible aprieto No sabe a quién mirar Carmelita confundida no sabe qué pasará Que sea lo que me pasa Que estoy como hipnotizar Yo te viera a correr lejos Y me quedo aquí para Tengo miedo de sus ojos Y me gusta su mirar Tengo miedo a sus caricias Y me gusta su besar ¿Qué será lo que me pasa? Estoy como hipnotizar Pero cuando tenga dueña Rampolindo no quiere llamar Pero cuando tenga dueña Rampolindo no quiere llamar Rampolindo no quiere llamar Rampolindo no quiere llamar ¿Qué será lo que me pasa? Y estoy como hipnotizar Y estoy como hipnotizar Y estoy como hipnotizar Rampolindo no quiere llamar Rampolindo no quiere llamar Si es como hipnotizar Si es que no es el que yo quiero A que brinda el corazón Rampolindo no quiere llamar Rampolindo no quiere llamar Rampolindo no quiere llamar Rampolindo no quiere llamar Los estudiantes apoyan A las floritas del lugar Junto a ellas se dispone También a protestar No quieren que la pérmola La vayan a exterminar Ella ha sido declarada Monumento Nacional ¡Viva la pérmola de las flores! ¡Viva! ¡No permitiremos que la demuelan! ¡No! Porque la pérmola ¡Qué cosa! Es poética y también original Es falsisa Y indonesia Se declara Monumento Nacional ¡Companyeros! 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 ¡Mánvenido conmazar Pero intento que los ponla Y gorro! ¡Nos Keeping y Inneros! Don Eugenio Pereira Por los Defensores de la Cultura ¡Bravo! Rafael Frontauda y Alejandro Flores Por los Actores ¡Bravo! Juan Francisco González es por los pintores. ¡Bravo! ¡Viva Chile en mi alma! ¡Los trabajadores del circo! ¡El sindicato de peluqueros! ¡Todo Chile entero! ¡Porque la pérgola! ¡Esta risa! ¡Ese goza! ¡Esta risa! ¡Esta risa! ¡Pintureza! ¡Celebrada monumento nacional! Rebostando la estrategia, preparan a la banderita para que vaya la gran es como una señorita. La llevan donde Pierre, de la donna sociedad que transformará a Carmela en mujer excepcional. ¡Aplausos! 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 ¡Pintureza! ¡Suscríbete! ¡Pintureza! ¡Pintureza! de la ciudad Si una dame está de fiesta o tienes una de amor te cumple a ti para verte en tu valor Si una dame está de fiesta o tienes una de amor te cumple a ti para verte en tu valor Bien, bien Madame, Madame Bien, bien Madame, Madame Je suis bien le peruque l'iconique de la ciudad A una niña más sobrina que me dijo la transforma en una etapa en un lado de Juanal A una niña más sobrina que me dijo la transforma en un instante en un lado de Juanal Je suis bien le peruque soy el rey de la ciudad Doña Rosaura Te voy a decir Carmena cómo te debes portar para ser una gran dama si te iré mucho que hablar Con mi cara de aburrida un ojo a medio cerrar y la otra vez mamen ven casi vuelva hasta se va Ay cómo es sencillito Ay hablar es bonito y yo voy a vender con cuatro palabras lo más que vos tenís que saber y mi casa con madrina de mi hijo le vaya a ser para las niñas de hoy en día todo es bello y colosal si no te gusta cargante y si te gusta bruntar Ay cómo es sencillito Ay hablar es bonito y yo voy a vender y a las cuchas de santo hay libros que dice usted vuelve a car contesta que voy llegando del punto de mi aparte Tení que comer bien poco a nadie tratar de usted y decirle a tus amigas si la rica es un té Ay cómo es sencillito Ay hablar es bonito y yo voy a vender A comenzar con el cantador el alcance y la alta sociedad y comienzan los acordes para salir a bailar alegría y ritmo a disfrutar sin parar que es la que viene aquí tan bonita y tan gentil que es la que viene hacia mí es la que esperaba yo dulce nena de mi amor en mi vida feliz para lo mejor esa es mi nena nena dulce no en la nariz la puede igualar todo todo está arreglado ella me ha acercado y yo vamos a casar a casar a casar señor cura nos preguntará esa es mi nena nena dulce no en la nariz la puede igualar es con y pues de viene allí tan bonita y tan gentil Esa que viene hacia mí Esa que te amaió Dulce la leyendo En mi vida Me visto algo mejor Esa que te sigue en la leyendo Dulce la leyendo a nadie La fue de igualdad Todo, todo está de lado Déjame a sentado Y nos vamos a casar A casar, a casar Señor cura, nos preguntará Esa que es mi vieja negra Dulce la leyendo a nadie La fue de igualdad A todo esto le alcanza Ha decidido estudiar La situación de la pérdula Y otros proyectos más Las pergoneras nerviosas No tienen más que esperar La decisión del alcance Y lo que les va a pasar Él les ha prometido Que lo tienen que pensar Que tendrán Que lo tienen que pensar Que tendrán una respuesta En una semana más Su política es precisa Debe a muchos consultar Pero al final Hacer siempre Lo que te convierta ¡Gracias! 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 Las perboleras esperan con ansias la decisión Que tomará el alcalde sobre la devolución Entre tanto Tomasito recordando su canción Ha propuesto a Carmelita que junta su corazón Se irán a vivir al campo donde todo es vuestra vida Allá, allá crecerán sus hijos y cultivarán su amor ¡Gracias! ¡Gracias! Donada de medianoche, cantada bajo un farol Si el amor está dormido, no despierta mi canción Donada de medianoche, fragante como Alelí Quiero que sepas, mi vida Que vivo pensando en ti Ah, allá creerán sus hijos y cultivan Y dolor, cuando se busca en la noche, un parecido al amor. Y dolor, cuando se ahoga en su llanto, el llanto de un corazón. Y dolor, cuando se ahoga en su llanto, el llanto de un corazón. Porque una niña jugando, se ha robado un corazón. Dolada de medianoche, cantada bajo un farol. Si el amor está dormido, no despierta mi canción. ¡Ah! 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 Y por fin llegó la noticia de boca del propio alcalde. No habrá problemas, señoras, que mantengan esta calle. La pérgola continuará al menos por 15 años. He encargado Valenzuela, un metro y un transantiago. Porque la pérgola... La pérgola continuará al menos por 15 años. 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 Que tú haces autoridades y holísticas. Que tú haces autoridades y holísticas. Y��� Young love. El libro se haces autoridades y bolivianos secundibles. Cuando abrí la bendición, col不会. ¡Aplausos! ¡Aplausos!